¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Haré una pequeña previa, ya que por problemas personales no he podido hacer ningún vídeo en todo el día. Así que quiero hacer este corto para más o menos comentaros las alineaciones probables y mi pronóstico. Sabemos que los dos necesitan puntos. Mallorca y el Barça los necesitan, los tres además, los tres puntos. Uno, el Mallorca para salvarse, para salir de esos puestos de descenso y el Barça para mantener ese liderato. Entonces va a ser un partido que seguramente va a tener mucha tensión. Recordad que estaremos, y lo intentaremos, a las 10 menos cuarto de la noche, 9.45 de la noche, hora española en directo para narrar y reaccionar a este partido de Mallorca-Barça. La alineación titular, a ver si me acuerdo, del Mallorca es Reina en portería, Valjean y Raello como pareja de centrales, pozo lateral derecho, sastre lateral izquierdo, si mal no me equivoco Dani Rodríguez y Bávar en el centro del campo, con Cubo en la derecha, Lago Junior en la izquierda, arriba Cucho Hernández y Budimil. Y por parte del Barça se dice que la alineación titular va a ser la siguiente, no va a arriesgar con Luis Suárez, Luis Suárez no es titular. Ter Stegen en portería, Jordi Alba lateral izquierdo, Sergi Roberto lateral derecho, pareja de centrales con Piqué y Lenglet. En la medular estarían Busquets, Frenkie de Jong y Arturo Vidal. Y arriba Griezmann, Braithwaite y Lionel Messi. Arriesgará con Messi, no con Suárez. Están convocados, también ha subido a unos canteranos como Ricky Puig, Araujo y Collado. ¿Vale? Ansu Frenkie también está convocado, evidentemente, y vamos a ver este partido como acaba, ¿vale? Recordad, no he subido la noticia porque insisto, no he subido ningún vídeo hoy por problemas muy personales, que no viene al cabo contarlo por aquí. Y pues unas declaraciones del entrenador del Mallorca comentando y desvelando lo que le dijo Lionel Messi en el partido de ida. Ahora, os vamos a meter 7. Esto le dijo Messi a Vicente Moreno en el partido de ida, ¿vale? Incluso en el túnel de vestuarios, Messi le cogió a Suárez y le dijo, le vamos a meter 7 a este equipo. Al final le metieron 5. Me jodió, me jodió los huevos. Recordad que yo soy de Mallorca, entonces voy con el Mallorca, vamos, a reventar, ¿no? Así que, a UPA Mallorca y a ver si podemos rascar en los puntos y alegría doble, ¿no? Así el Mallorca puede salir de esos puentes de descenso o intentarlo. Y de paso, pues el Real Madrid que tenga esa oportunidad para remontar la liga mañana, ¿vale? Mi pronóstico para hoy, mira. Me mojo. 1-1. 1-1. Gol de Cubo. Gol de Cubo. Sería brillante. Gol de Cubo y gol de Messi, venga. Gol de Cubo y gol de Messi. Empate a 1, ¿vale? ¿Cómo lo veis vosotros? Quiero saber vuestro pronóstico también en la caja de los comentarios, ¿vale? A ver quién lo adivina, ¿eh? También con sus goleadores, si no tiene mérito, ¿eh? Así que, dejadme en la caja de los comentarios escrito. Insisto, una alineación donde Suárez va convocado, pero no saldrá como inicio, ¿vale? Saldrá breakaway. Se complican las cosas y imagino que Suárez ya, pues también le dará paso, ¿no? Y, bueno, pues esta es mi opinión. Alineaciones probables, lo tenemos todo. Solamente falta deciros que a las 10 menos cuarto de la noche de la Española estaremos en directo para narrar ese partido, ¿vale? Un buen me gusta, dale al vídeo, suscríbete al canal, que hay más fútbol que nunca aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.